Como el agua clara, lluvia en tus pestañas O como tus labios besando mi cara Yo soy ese intruso que aprovecha pa' observarte Después de tu cuerpo el alma quiero desnudarte Cabios rojo intenso y fuego que cien mares Nunca apagarían porque eres la llave Tienes la receta, mi alegría y mis verdades Que me dan la fuerza para despertarme Por eso yo en ningún momento me alejo de ti Por eso me gasto mi vida en hacerte feliz Conozco tu cuerpo, conozco tu mente También tus enojos y hago que revientes Si hasta de alegría puedo hacer enloquecerte Dime que transmito y dime lo que sientes Siento el pulso alto de que más me liberas Si quiero calmarme y algo me desespera Recurro a tu esencia para consolarme Que bonito es verte y poder respirar el aire Por eso yo en ningún momento me alejo de ti Por eso yo en ningún momento me alejo de ti Conozco tu cuerpo, conozco tu mente También tus enojos y hago que revientes Si hasta de alegría puedo hacer enloquecerte Dime que transmito y dime lo que sientes Como el agua clara, lluvia en tus pestañas O como tus labios besando mi cara Yo soy ese intruso que aprovecha pa' observarte Después de tu cuerpo el alma quiero desnudarte Por eso yo en ningún momento me alejo de ti Por eso me gasto mi vida en hacerte feliz Por eso yo en ningún momento me alejo de ti